Esta batalla comenzó, dice, Satanás contra el unido, el escenario es mi habitación, aunque yo no lo he querido. Una presencia maligna, zarandea mi vida, y se escucha la voz de Lucifer, pero que es esto, llegaron los ángeles de Dios, me entregaron una alfa en la palma de mi mano, me dijeron toca la convulsión, ángeles entraron en mi habitación. Me entregaron una alfa en la palma de mi mano, me dijeron toca la convulsión, ángeles entraron en mi habitación, ángeles, hoy la guerra ya comenzó, me entregaron una alfa, y yo la estoy sonando bajo la unción, el Espíritu Santo, ángeles entraron en mi habitación, ángeles. Me entregaron una alfa, me dijeron toca la convulsión, dice, 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 y ya se fue la opresión, Sobre mí está la unción, dice, miro mis manos, me doy cuenta, que mi arpa desapareció, y el ángel de Jehová me encomendó, dice, 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 son batallas espirituales, cuerdas de arpa no hacen falta, usa tus cuerdas por calder, es que algo sucede cuando alabas a Dios, se rompen cadenas, se pude el ochudo, cuando la iglesia alabas a Dios, recibirán una nueva alusión. Ángeles, entraron en mi habitación, ángeles, hoy la guerra ya comenzó, y yo la estoy sonando bajo la unción, el Espíritu Santo, ángeles, entraron en mi habitación, ángeles. Ángeles, cuando al cueva estuve truco, me entregaron una alfa, y yo la estoy sonando bajo la unción, ángeles, cuando al cueva estuve truco, me entregaron una alfa, y yo la estoy sonando bajo la unción. ¡Igresia suena tu alfa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Suelo pensar que no estoy bien Hay oscuridad, vuela Y estoy decayendo, Señor Yo no sé, pero estoy sin ti Si alguien entendiera lo que es caer Canta la bajón Necesito que me halles Porque ya no aguanto más Yo me siento desmayar Y necesito que me vengas a ayudar Yo necesito que me vengas a ayudar 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 Ahí va, acuérdate Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo Lágrimas rocando hoy día Va, acuérdate Necesito que me halles Porque ya no aguanto más Me siento desmayar Y necesito que me vengas a ayudar Necesito que me vengas a ayudar Necesito que me vengas a ayudar Necesito que mi alma está cancelada Se encuentre atada, Señor, por favor Yo necesito que tú traigas mi libertad Porque te quiero adorar Y siento que se me asegura Mis manos no puedo levantar Y necesito que me vengas a ayudar Necesito que me vengas a ayudar Y necesito que me vengas a ayudar A su nombre A su nombre A su nombre ¡Suscríbete al canal!